Las películas independientes son en mayor parte las que mantienen ese factor sorpresa en esta generación y la salvación para muchos, más allá de los blockbusters de Marvel o Universal habituales en estos meses del año. De vez en cuando, y solo de vez en cuando, aparece una película que termina rompiendo toda clase de etiquetas, al ser poco conocida y para ser sinceros, crea esa sensación de no esperar algo bueno. Ya fue el caso en su día de Chronicle, Avenida Cloverfield 10 o The Witch. En este caso, pasa lo mismo, pero en menor escala. Nos referimos a Money. La historia de esta película nos presenta a dos adinerados hombres de negocios, Mark y Sean, quienes consiguen de forma ilícita 5 millones de dólares como parte de un secreto. Sus planes se complican cuando una noche estando reunidos en la lujosa casa de Mark, aparece un supuesto nuevo vecino llamado John. Este último personaje cambiará de una forma total el destino de todos los presentes en la casa. Hay que tomar en cuenta puntos importantes en la realización de esta película. Uno, el debut del director español Martín Rossetti en largometrajes. Dos, su escaso presupuesto. Y por último, el tiempo de producción, ya que esta película se rodó en aproximadamente 15 días. Bien por estos factores, sería fácil predecir que hay pocas esperanzas de ver algo digno. Pero Money sorprende más de lo que uno puede suponer. Y sobre todo, tiene muchos momentos interesantes. Martín Rossetti apuesta todo a su guión. Y aunque su premisa a priori puede parecer demasiado sencilla, a posteriori logra mantener el interés ferviente del espectador y se apoya de una gran construcción de diálogos, sin dejar por fuera varios giros de tensión bien planteados. No es fácil mantenerse en una sola locación sin caer en la monotonía. Directores como Quentin Tarantino son expertos en este tipo de situaciones. Rossetti copia este estilo y nos presenta muchas variables, haciendo que el espectador tenga que observar atentamente y descifrar. Ya visto que a nivel visual, Money no pasa de lo correcto. Prácticamente se centra en los planos cerrados y nos da pocas vistas de su exterior. Y es de esperarse al ser una sola locación. Hay ciertos detalles en algunos decorados que pueden cantar un poco, pero en conjunto funcionan. Lo dicho hasta aquí es más que suficiente para darle una oportunidad. No es una película perfecta, pero sí solvente. Y es más que suficiente para invertir la hora y media de la cinta. Se despide de ustedes su amigo Dr. Zero. Nos vemos en la próxima cinta.